Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy traemos al canal a Tintan. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, Tintan ha sido el ganador de la encuesta de la semana pasada y tengo mucha curiosidad por saber qué tal sonaba este actor. Así que no voy a perder más tiempo, nos vamos a poner en contexto para saber ¿Quién es Germán Valdés? Germán Genaro Cipriano Gómez y Castillo. Nacido en Ciudad de México el 19 de septiembre de 1915. Fallecido en Ciudad de México el 29 de junio de 1973. Conocido como Tintan, fue un actor, cantante y comediante mexicano. Germán Valdés se mudó desde muy pequeño a la ciudad fronteriza de Juárez, Chihuahua, donde vivió los primeros años de su niñez. Entró a trabajar a la radiodifusora local Shech. La imagen del pachuco en esa época estaba muy marginada por la sociedad, que no podía negar su existencia e importancia en un México cada vez más influenciado por la cultura de los Estados Unidos. En 1945, el controversial personaje encarnado por Germán Valdés llegó finalmente al cine. Con la cinta El hijo desobediente, en 1943 Paco Miller lo unió a su compañía en México bautizándolo como Tintan, con lo cual consiguió el estrellato. Su grabación más famosa fue Bonita, de Luis Arcaraz, quien alguna vez declaró que la mejor interpretación de su obra había sido del pachuco. La canción es interpretada en la película Músico, Poeta y Loco. Igual de memorable es su interpretación de Contigo, En el Rey del Barrio, y la canción Cantando en el Baño. Sus primeros cinco trabajos en el cine son de la mano del director Humberto Gómez Landero, pero su estrellato llega a partir de calabacitas tiernas, convirtiéndose, junto al cómico Cantinflas, en el cómico más cotizado del país. En el año 2012 lanzó un disco recopilatorio con las canciones más representativas de Valdés. A finales del 2005, la agrupación Maldita Vecindad sacó a la venta un álbum homenaje titulado Viva Tintan, y en 2010 Tintan 2010, dirigido por Francesco Tabuada Tabone. Chicos, no veo la hora de saber qué tal sonaba Germán Valdés encarnando a Tintan, así que no voy a perder el tiempo y vamos directamente al análisis de su canción. Vamos allá. Una tipo canción bolero de estos antiguos, tan románticos. Pues para aquellos que están diciendo en los comentarios que Tintan era un cómico y no cantaba, están equivocados, ¿eh? Tintan era cómico, pero era un muy buen cantante también, ¿eh? Ya lo acaba de mostrar en estos pocos segundos, ¿eh? Oye, tenía buen control, ¿eh? Tenía muy buen control. Tiene una voz peculiar, es cierto que tiene una voz peculiar, pero, por ejemplo, demuestra su buena calidad vocal en el sostén de ese vibrato. Puedes sostener una nota completamente alargada, vibrándola sin que se caiga ese vibrato, sin que suene irregular de ninguna manera. Muy bonito, muy bien. Perdón, es que es un detalle muy importante. Bonita, ¿vale? Esta especie de glissando que hace. En este deslizamiento de la nota, él pasa por pasajes de la voz y suena completamente uniforme, ¿no? No cae en ningún momento, no hay quiebre, digamos, ¿no? Es una nota regular, constante, descendente, que lo hace a propósito y suena muy bien hecho, muy bien colocado. Tiene una voz muy tanguera, chicos. Me recuerda mucho a los tangos antiguos, a esa colocación del tango tan particular de hace muchos años y tiene justamente esta colocación, ¿no? Ornando placer La sinceridad De tu espejo fiel Qué bonito Tu sovanidad en ti Ajá, es que de verdad, yo como me pasa esto, que soy un alma vieja, este tipo de cosas a mí me hace volar, me enamora, me encanta. Esta suavidad, ¿no? Esta forma de saber seducir a través de la voz, a través de una letra, a través de la suavidad. Es maravilloso, chicos. Es maravilloso. Tiene mucha calidad como cantante. No es solamente un actor, van de la mano. Es muy buen actor y también es muy buen cantante. Por lo tanto, una persona muy completa. Una escala descendente. Típicos efectos vocales que se utilizaban en esa época. Estamos hablando... No sé cuántos años tendrá este vídeo, esta película. Es viejísimo. Y, obviamente, estamos hablando de que no había ningún tipo de tecnología y el que cantaba tenía que cantar bien. No había más. O sea, tenías que hacerlo bien. O no triunfabas, ¿no? Si tú querías ser... Era la época de que los actores actuaban, bailaban y cantaban a la perfección, ¿no? Eran megaestrellas que se preparaban para todo. Eso es lo que he hecho yo un poco de menos hoy en día, ¿no? Que esta cosa de ser tan completo y de ser tan versátil, ¿no? Pedazos tu espejo Para ver si así dejo De sufrir tu altitud ¡Ay! No te lo vieron. Te dieron calabaza. Me encanta. Me encanta. Me encanta. De sufrir... Hacer mucho énfasis en la R final. Míralas, míralas, se van. Míralas, míralas, se van. A ver, otra cosa que me llama la atención. No sé cuán viejo sea esto, pero ver a una mujer con una especie de sostén, con la barriga al aire... Esto habrá sido un poco revolucionario, ¿eh? En esta época. De tu espejo fiel Puso vanidad En ti Y sabes mi ansiedad Trabajaba muy bien los glissandos Todo el tiempo con esa voz tirando operística, porque es todo el tiempo con una voz vibrada, pero sabía muy bien deslizarse entre notas. Chicos, esto tiene un control. Si tú no tienes control del aparato fonador, este tipo de efectos vocales tan suaves y tan deslizados no lo puedes hacer. O sea, que es muy buen cantante. Y haces un placer De las penas que tu orgullo porjan a mí Me encanta Bonita Las pedazos Tu espejo Continuamente está cantando en una voz suave, en un mezzo. No hay... ¡Wow! No hay grandes espamientos, ¿no? Ni tampoco unas tonalidades difíciles de cantar. No, se está manteniendo muy bien. Se está manteniendo. Entre el final de la tercera octava y principio de la cuarta octava, una tesitura perfectamente puede llegar a ser un barítono. Está muy tranquilo cantando, ¿no? De repente no se viene al final de la cuarta octava, ni grandes agudos, ni tampoco grandes graves, ¿no? Está cantando muy tranquilo, muy suave, siempre dentro respetando entre el pianísimo y el mezzo, ¿no? De momento está muy tranquilito. Para ver si así dejo... Es que... De sufrir tu altidez... al final le dio calabazas él, que maravilla, es que me encanta, me llenan de ternura estas películas de esa época chicos, es que a ver me ha sorprendido mucho porque es cierto que yo he leído muchos de vuestros comentarios y si decían como que vale que sí que cantaba pero que él digamos que en donde destacaba era que era un humorista espectacular, que no lo dudo porque es lo primero que veo, pero lo primero que veo me encuentro con un buen cantante, entonces luego lo iré conociendo en su parte más humorística, pero como cantante chicos es muy bueno, es muy muy bueno, tiene muy buen manejo de las dinámicas vocales, tiene una voz muy suave, muy controlada porque hace cosas de control específicas de la voz que hay que tener un buen manejo para poder hacerla si no quedaría un churro la canción y la verdad es que ha quedado muy muy bonito, me ha gustado mucho chicos conocer a Germán Valdés, Tintan, así que espero poder seguir el camino y conocer un poquito más de él. Ya saben chicos, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal que es gratuito y a mí me ayudas un montón a seguir creciendo en YouTube, como también saben que me harían muy feliz si me siguieran en mis otras redes sociales que se las dejo por aquí, estoy en TikTok, en Patreon, en Twitter, en Instagram, en Facebook, me pueden encontrar por todas las redes como Ceci Dover, que allí también subo material, los voy a estar esperando y les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos ¡Mua!